Se habla de achicar el tamaño del Estado, pero no hay cómo hacerlo de la noche a la mañana. El eliminar puestos de trabajo en el sector público también requiere de inmensos recursos para pagar indemnizaciones. Además de eso, no sería justo cargar todo el peso solamente a los funcionarios públicos, ya que se requiere una planificación para la reinserción laboral activa de estas personas.